La independencia del Perú Era la etapa final de la independencia del Perú. Los realistas aún mantenían el control de la Sierra Central y el sur del país. Fue entonces que el general Simón Bolívar decidió enfilar su ejército al encuentro de las tropas realistas comandadas por José de Canterat. Ambas caballerías fueron a choque. El escenario de esta batalla fue en las Pampas de Junín, a orillas del lago Chichaicoya, a 4000 metros sobre el nivel del mar. Fue una batalla de caballería casi única en el mundo, porque estuvieron comprometidos aproximadamente mil jinetes patriotas versus mil trescientos jinetes españoles. Canterat inició el ataque arrollando a los patriotas. El general argentino Mariano Necochea, quien comandaba la tropa, cayó herido. La batalla se tornaba adversa y la ventaja entre la caballería realista y la patriota era una diferencia que nos pesajeaba una derrota casi segura. De no ser por la intervención del comandante Andrés Razuri, quien hizo cambiar totalmente el curso de la lucha. Como militar, que también era, él aprecia la situación. Entonces, cuando él va a comunicarle a el que estaba al mando de las tropas peruanas, a Miguel, a Guillermo Miguel, de que se retirara, comunicarle a la orden de Bolivia de que se retirara del campo, él aprecia que la retaguardia de la caballería española estaba ya casi a la altura de donde se encontraron los escuadrones, los dos escuadrones del regimiento de Usar. Entonces, él ahí, ¿no?, toma la iniciativa y le comunica, en lugar de decir la orden verbal, le dice, ¡qué bella oportunidad para atacar, mi general! Y efectivamente, le cambia la orden y se lanza, este Miller, lanza los dos escuadrones o los tres escuadrones, los lanza contra la retaguardia de este realismo. Y lo que, dice, fue, era una derrota, la convierte en victoria. Durante los 45 minutos que duró el enfrentamiento, no hubieron ruidos de bala ni de cañón. Tan solo se escuchó el relinche de los caballos. El gran artífice, Andrés Razuri, fue condecorado y los Usares del Perú adoptaron el nombre de Usares de Junín, en el mismo lugar donde se ganó la batalla, el 6 de agosto de 1824. Tuvimos un éxito en esa batalla, etcétera, etcétera, pero hoy día todavía hay otros junín, otros ayacuchos que es necesario cumplirlos, ¿no? Y hacer materializar el sueño de los padres de la patria que querían una sociedad justa, inclusiva y con oportunidades para todos. La batalla se ganó sin mando supremo. En el terreno, cada quien cumplió con su misión. A partir de esta victoria, el ejército realista empezó la retirada hasta el Cusco, donde finalmente se selló la independencia nacional con la batalla de Ayacucho. El historiador Manuel Galve dice que la batalla de Junín es uno de los enfrentamientos más reconocidos y único a nivel mundial, porque se peleó íntegramente con arma blanca. Saber sobre esta historia no solo nos permite conocer el pasado del Perú, sino que nos servirá para entender el presente y prever el futuro. El 9 de diciembre de 1824 tiene lugar la batalla de Ayacucho, batalla con la cual culmina el proceso de independencia americano y donde Sucre derrota al virrey, la Cerna, jefe de las tropas hispano-peruanas, de los españoles del Perú. La batalla de Ayacucho es a su vez la culminación de un proceso de dificultades superadas por Bolívar y por Sucre en la campaña para la liberación del Perú. Una vez que la expedición libertadora de San Martín, que proclama la independencia y que trata sin un conflicto militar de ganarse a los criollos para la independencia y neutralizar a los españoles para lograrla con el menor esfuerzo militar, fracasa por la complicidad de los criollos con los españoles, por la fuerza que tienen los españoles, por la indiferencia de Buenos Aires frente a San Martín y que entonces es Bolívar junto con Sucre los que tienen que asumir el logro de la independencia que no podía ser otro que un logro militar, ganándole las batallas a los realistas y derrotándola después de la batalla de Junín, que gana Bolívar el 6 de agosto de 1824 a Canterá. El gobierno colombiano dirigido por Santander, en parte porque tiene problemas inevitables pero también un poco por rivalidad y temores al papel que está desempeñando Bolívar en el Perú, deciden no permitirle a Bolívar, que ha sido nombrado dictador por el propio gobierno peruano, es decir, que ha tenido facultades extraordinarias, como se diría ahora, pero que es presidente de la Gran Colombia y el Congreso Gran Colombiano decide darle órdenes a Bolívar de que no puede seguir dirigiendo tropas en el Perú como presidente que es de Colombia. Y Bolívar, después de ganar entonces la batalla de Junín, no puede hacer otra cosa que entregarle el mando de las tropas, afortunadamente, al más capaz, el más brillante de los generales republicanos, que era Antonio José de Sucre. Y es Sucre el que va a llevar a cabo entonces la campaña de Ayacucho, mientras Bolívar se repriega hacia Lima, recupera Lima y se instala en Lima y comienza a gobernar desde allí. Sucre se mueve por la sierra donde tienen mucha mayor movilidad los españoles, tienen concentrado prácticamente sus tropas, más de 9.000 hombres, las tropas venezolano, colombianos, argentinos, peruanos, chilenas, porque son inglesas incluso, porque son tropas internacionales, toda América Latina está allí luchando por la independencia. Esas tropas son menores y de todas maneras se tratan de mover con una gran rapidez. Hay un juego extraño allí de los dos ejércitos que se mueven por la sierra tratando uno de sorprender al otro y ganando la inmovilidad. De tal manera que en una de esas especies de serpenteos por la sierra hay una sorpresa realista. Los realistas atacan en un momento la retaguardia de los patriotas en Corpahuayco, 3 de diciembre de ese mismo año, y más o menos se produce una victoria, logran apoderarse parte de la artillería y queda como una suerte de triunfo de los realistas. Triunfo que al final se vuelca contra ellos porque esos realistas que se han estado moviendo por la sierra finalmente deciden prepararse para el ataque y en la llanura de Ayacucho, cerca del cerro Cóndor Canqui, se instalan los realistas, despliegan sus tropas y Sucre entonces los enfrenta el 9 de diciembre de 1824. Las tropas de Sucre llevan como jefe militar a Gamarra, como segundo de Sucre, allí está presente Córdoba, colombiano, Lamar, ecuatoriano, Jacinto Lara, venezolano, y del lado de los españoles está la Serna que es el virrey, Canterá que es el segundo al mando, y Valdés y Carratalá y otros jefes militares. Es un choque violento donde el primer intento español de desorganizar a los republicanos, a los patriotas, es derrotado por la valentía de Córdoba y finalmente se produce un ataque que envuelve a los realistas y en una cosa de una hora, en una batalla bastante violenta de más de mil muertos y cerca de mil y tantos heridos, las tropas patriotas se declaran vencedoras esa misma mañana del 9 de diciembre de 1824. El virrey la Serna salva milagrosamente la vida porque un soldado criollo lo va a matar y otro lo reconoce y finalmente en el propio campo de batalla se firma la capitulación de los realistas que permite entonces la liberación definitiva del Perú y con ella prácticamente el triunfo de los patriotas después de estos prácticamente 14 años de guerra de independencia y todavía falta por rescatar el alto Perú, la actual Bolivia, y a los españoles que se han refugiado en el Callao con Rodil que solo van a capitular en 1826. Pero de todas maneras lo fundamental está hecho y el triunfo se ha obtenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!